Bienvenidos a Descubriendo la Intensión Artificial Hoy vamos a ver la primera parte de la búsqueda en línea Hasta ahora todas las búsquedas que hemos visto son lo que se consideran búsquedas offline Es decir, son búsquedas en las que primero se hacen todos los cálculos y luego se actúa Normalmente lo que hace la gente es, obtiene el estado actual del mundo mediante una percepción Y me hace sus sensores y en base a esa percepción lo que hace es que hace todos los cálculos que tiene que hacer hasta que encuentre la solución Y cuando encuentra la solución lo que hace es que empieza a ejecutar las acciones de esa solución Pero en ese momento no tiene en cuenta ya más percepciones Es decir, da por hecho que lo que realiza está bien hecho y ya está Cuando eso cambia, es decir, cuando tenemos entornos que son más complejos, pues no se pueden hacer Ya hemos visto a lo largo de estos vídeos, desde que empezamos a tratar con el no determinismo de algunas acciones Con los entornos parcialmente observables, etc. Pues hemos visto que se necesitan de las percepciones Y necesitamos ir comprobando si lo que vamos realizando se ajusta a lo que nosotros en el momento dado esperábamos ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver ya lo que es la búsqueda online, la online search, ¿de acuerdo? La búsqueda en línea pura, por así decirlo En el cual, bueno, pues lo que se va haciendo es que se ejecuta una acción Y una vez que se ejecuta la acción, obtenemos una percepción para ver los resultados de esa acción Dependiendo del resultado, pues vamos a ejecutar otra acción, ¿de acuerdo? Es decir, vamos realizando acción por acción En un momento dado, cuando estamos en un estado Lo que tenemos que determinar no es una solución, por así decirlo Sino que tenemos que determinar cuál es la siguiente acción a realizar, ¿de acuerdo? Eso va a condicionar bastante todo Tengo que avisar que esta materia, por así decirlo Es justo, bueno, pues un puente ya El estadio, por así decirlo Que hay justo antes De lo que es la búsqueda por refuerzo, ¿de acuerdo? O sea, el aprendizaje por refuerzo, mejor dicho En el cual, bueno, pues ya Vamos a ver, pues Los mismos conceptos que vamos a ver aquí en este vídeo Pero ya mucho más potenciados Y, bueno, orientados sobre todo A lo que es el aprendizaje, ¿vale? Pero para poder entender Pues eso precisamente Es decir, el aprendizaje por refuerzo Pues es importante entender Lo que vamos a ver con esta serie de vídeos, ¿de acuerdo? Como decía, simplemente Bueno, pues en vez de hacer todos los cálculos primero Y luego ejecutar la solución encontrada Lo que se va es intercalando cálculos Y ejecuciones comprobando el resultado de cada acción Y corrigiendo si hace falta, ¿de acuerdo? Entonces, sin mucho más Vamos a empezar a ver, bueno, pues Qué es lo que va a ocurrir Y cómo podemos adaptar las búsquedas anteriores Para poder hacer búsquedas líneas, ¿de acuerdo? Mientras que la búsqueda offline Es una búsqueda que nada más que se puede utilizar Para entornos muy concretos La búsqueda online ya sí que se puede empezar a utilizar Con entornos mucho más complejos, ¿de acuerdo? De hecho, la búsqueda online Aparte de cuando tenemos acciones no deterministas O cuando tenemos entornos parcialmente observables Se puede utilizar también para otro tipo de entornos Por ejemplo, cuando tenemos entornos dinámicos o semidinámicos Recordemos que la diferencia entre estático y dinámico Normalmente tiene que ver con el hecho de que el entorno cambia Si nosotros estamos en un entorno en el que Mientras estamos haciendo los cálculos no cambia Y podemos estar haciendo todo el tiempo que haga falta Los cálculos no cambian Bueno, pues en ese caso no hay problema Pero si durante el tiempo que estamos haciendo los cálculos El mundo puede ir cambiando Entonces se llaman que hay entornos dinámicos Entonces es mejor aplicar técnicas de búsqueda en línea En las cuales los cálculos se reducen en tiempo ¿Para qué? Para poder ejecutar la acción lo antes posible Y de esa forma comprobar cómo ha cambiado el mundo ¿Vale? Y de esa forma ir adaptándonos a esos cambios Recuerdo que los entornos semidinámicos son aquellos En los que, bueno, los cambios no son tan continuos Pero sí que vas a tener un tiempo límite para hacer los cálculos ¿De acuerdo? Normalmente, pues el ejemplo más, por así decirlo Que se suele poner es el juego de Podrash, por ejemplo En el que tienes un tiempo para pensar Y mientras que pasa ese tiempo Bueno, pues el tablero, por así decirlo Permanece estático Pero una vez pasado ese tiempo Tienes que realizar algún tipo de acción Pero bueno, hay más de este tipo de entornos Y eso también, bueno Pues se suele usar este tipo de enfoques Para entornos tanto dinámicos como semidinámicos También, ya orientado a lo que es, como decía antes Cuando tenemos ambientes mucho más complejos Bueno, pues un tipo de característica Que hasta ahora no habíamos tratado en nuestras búsquedas Y es el hecho de que no sabemos cuál es el resultado de las acciones ¿Vale? Es decir, hasta ahora dábamos por hecho Que una acción, cuando tú la ejecutabas Pues si estabas en un estado Se ejecuta la acción y obtienes un nuevo estado Y normalmente dábamos por hecho De que todos sabíamos O sea, es decir, la gente sabía cuál es el resultado de esa acción ¿Qué podía pasar? Luego, cuando vimos con las acciones no determinísticas Veíamos que, bueno Que podían ser varias posibles No teníamos una única Sino que podían ser varias posibles Pero aún así sabíamos Cuáles eran las posibles que se podían ejecutar ¿Qué ocurre cuando nosotros no sabemos No sabemos cuál va a ser el resultado de una acción? ¿De acuerdo? Cuando la función precisamente El problema punto resultado Estado acción Pues no nos devuelve ni una acción Ni un conjunto de acciones Sino que en definitiva No nos devuelve nada No sabemos cuál es el resultado Bueno, pues en ese caso También podemos utilizar búsqueda online Y bueno, pues la idea es Según vamos ejecutando cosas Pues las vamos almacenando Pues para ir aprendiendo ¿De acuerdo? Precisamente eso Y ahí eso es lo que nos conduce Precisamente a este tipo de aprendizaje Lo que se llama El aprendizaje por refuerzo ¿De acuerdo? La búsqueda online es la base Como decía antes De lo que es el aprendizaje y la exploración ¿Vale? El aprendizaje desde el enfoque de grafos Porque luego vamos a ver El aprendizaje desde el enfoque de probabilidad Y el enfoque desde Bueno, el aprendizaje, perdón Desde el enfoque de lógica Pero desde lo que es los grafos Pues vamos a ver un tipo de aprendizaje Que es el aprendizaje por refuerzo Es una mezcla de Bueno, aprendizaje supervisado y no supervisado ¿De acuerdo? Pero básicamente la idea Un poco es esa Es decir Es ir aprendiendo Estos resultados ¿De acuerdo? Cuando no se conoce el resultado Y se van aprendiendo Y de hecho Pues cuando hay un determinismo Pues el resultado a veces A pesar de que estamos en el mismo estado Y la misma acción Pues no es la misma Entonces lo que va a ocurrir Es que vamos a ir reforzando Bueno, pues unos resultados Frente a otros Y unas acciones frente a otras ¿De acuerdo? Entonces todo eso lo veremos Bastante más adelante Cuando veamos lo que es el aprendizaje Pero ya esto aquí Es decir En la búsqueda online Vamos a ver las bases De lo que es ese tipo de aprendizaje Y si entendemos bien esto Ese aprendizaje lo vamos a entender Mucho mejor ¿Vale? De todas formas Aunque se puede trabajar Con todo este tipo de entornos O sea, con la búsqueda online Como la mayoría de ellos O sea, es decir De ese tipo de cosas Normalmente lo que vamos a aplicar Son técnicas Como digo De aprendizaje por refuerzo Lo que vamos a empezar Es con lo más básico Como siempre Vamos a empezar a utilizar Lo que es búsqueda En línea Pero con entornos Totalmente observables Y acciones deterministas ¿De acuerdo? Es decir Vamos a ver el entorno más sencillo Vamos a ver Cuáles son las peculiaridades Que tiene El hecho de tener que ir ejecutando Con mucho una acción Y luego ir calculando Y otra acción y demás Y obtener percepciones Y comparar las demás Y vamos a ver Qué características tiene eso Y luego ya iremos complicando el tema De todas formas La potencia máxima Por así decirlo Con todo ese tipo de entornos Pues será como digo Cuando expliquemos técnicas De aprendizaje por refuerzo Bien Esto que nos lleva A hacer algunos cambios En los agentes ¿De acuerdo? Hasta ahora Bueno pues Conocíamos las acciones Que puede realizar un agente El coste que tenía cada acción El objetivo alcanzar Y algún tipo de heurística ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso sigue siendo igual La gran diferencia Como decía en la diapositiva anterior Es que ahora lo que se desconoce Es el resultado de las acciones ¿De acuerdo? O al menos No se conoce el resultado O el posible resultado Hasta que no lleguemos a ese estado Es decir Cuando la gente llegue A un estado concreto A una posición por ejemplo Pues ahí en esa posición Es cuando él sabrá Lo que va a ocurrir Si ejecuta una acción Pero anteriormente Es decir Si antes de llegar a esa posición Pues no lo sabrá ¿De acuerdo? Entonces Básicamente Para simplificar Diremos eso Que en principio El método Este problema Junto resultados Estado de acción Que se le pasaba En estado de acción Y nos devolvía Unos resultados ¿Vale? Uno o varios Dependiendo si fuera determinístico o no Pues eso es lo que ahora mismo No vamos a poder usar ¿No? Entonces Entre eso Y el hecho de que Tenemos que ir teniendo en cuenta Las percepciones Pues va a haber una serie de características Que vamos a tener en cuenta Y que A priori Aunque parece que no es mucho Pero si que va a haber ciertos cambios Que son muy importantes ¿De acuerdo? El principal problema Aquel con el que vamos a enfrentar Aquel que va a marcar más Las diferencias Entre las búsquedas Que hemos visto hasta ahora Con la búsqueda online Es precisamente El hecho de que Hay acciones Que pueden ser irreversibles ¿De acuerdo? Como ahora tenemos que ir ejecutando Elegir una acción Y ejecutarla Elegir otra acción Y ejecutarla Lo que puede pasar Es que en un momento dado Hay acciones Que si se pueden deshacer Por ejemplo Si en un robot En un momento dado Decimos avanzar hacia adelante Un metro Pues él puede avanzar hacia adelante Pero bueno En principio suponemos Que si nada cambia Le podemos decir Retroceder un metro Y puede retroceder un metro Sin ningún problema ¿De acuerdo? Hay cosas como Mover objetos y demás Que también son reversibles En definitiva Eso va a depender Del tipo de problema Pero hay veces Que hay Bueno Pues acciones Que son irreversibles Si por ejemplo El robot está Por así decirlo Al borde de un precipicio Si le decimos avanzar un metro Pues el robot Se cae por el precipicio Y ya esa acción No es reversible ¿De acuerdo? Entonces Esto lo que nos puede llevar Las acciones reversibles Lo que nos puede llevar Es que el agente Llegue a algún tipo de estado Desde el cual Ya no puede alcanzar El objetivo Es decir Lo que se llama en inglés ¿De acuerdo? O el cajón sin salida O camión sin salida O bueno Como lo queráis traducir ¿De acuerdo? Pero básicamente Es eso Es decir Tenemos que tener en cuenta Que puede ocurrir Este tipo de acciones Irreversibles Entonces Dependiendo del tipo de entorno ¿Vale? Y dependiendo del tipo de acciones Pues vas a tener que tener cuidado Más cuidado O menos cuidado Entonces Si una acción es irreversible En ese momento quizás La gente tenga que pararse Hacer más cálculos ¿De acuerdo? Y estar seguro Que la acción que ejecuta Pues se puede Por así decirlo Deshacer O en un momento dado Si la lleva a cabo Que sepa Que la acercan realmente Al objetivo Porque una vez que la lleva a cabo No se puede deshacer ¿De acuerdo? Entonces eso va a ser Bastante importante A la hora De por ejemplo De ver Pues bueno Si es un algoritmo completo Si es óptimo O cosas como Bueno pues ¿Cuál es su complejidad? Porque en un momento dado Si caemos en un estado En el que es irreversible Y no puedo sacar El No puedo sacar El objetivo Entonces la complejidad Es infinita ¿De acuerdo? Este vídeo Básicamente Era una introducción A las búsquedas online Creo que más o menos He planteado Bueno pues ¿Cuál era la motivación? Y bueno Cuáles van a ser un poco Las peculiaridades Que vamos a tener Dentro de este tipo de búsquedas La verdad es que son unas búsquedas Que como digo Son bastante interesantes Y de hecho El algoritmo de búsqueda Por refuerzo En el cual luego Bueno pues Ampliando esta información Ampliando estos algoritmos Y llegamos a lo que es El aprendizaje por refuerzo Bueno pues es bastante interesante Y se utiliza bastante Dentro de la inteligencia artificial ¿De acuerdo? No son algoritmos Demasiado complejos Pero si que hay que entender Un poco todos los pasos Y muchas veces luego Con los ejemplos Se entiende mejor Que cuando ponemos Todas aquellas matemáticas Que están detrás de ellas Yo tengo la costumbre De poner un poco todo ¿De acuerdo? Vosotros luego podéis elegir Que lo que veis A lo mejor en un momento dado Preferís quedaros un poco Pues la idea El pseudocódico Los ejemplos Y pasaros de las matemáticas No pasa nada Porque en un momento dado Lo que podéis hacer Es que ya cuando tengáis Mejor conocimiento Tanto del algoritmo Como de las matemáticas A lo mejor podéis volver a ellas Y podéis sacarle mejor rendimiento Y podéis sacarle más jugo A los algoritmos Pero aún así En principio Bueno pues No asustaros Yo voy a dar todo ¿De acuerdo? Daré cuando llegue el momento De dar las fórmulas Matemáticas que se llama Las daré Pero bueno Pues en principio Pues según vuestro nivel Podéis optar Por pasar esas partes Bueno ¿De acuerdo? Poco más ya sabéis Me gusta que participéis Que colaboreis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a me gusta Que siempre ayuda Siempre anima Y recordaros Suscribiros al canal Que bueno Pues ya sabéis Que estoy publicando Tres vídeos a la semana Lunes, miércoles y viernes ¿De acuerdo? Y bueno Si tenéis cualquier comentario O cualquier cosa Lo dejáis en los comentarios Muchos de estos vídeos Lo que estoy haciendo Es grabándolos Para dejarlos programados Por si acaso Me voy de vacaciones Bueno Que siempre tengáis Los vídeos Que quiero publicar vídeos Entonces Que siempre tengáis vídeos Ahí todas las semanas Pero bueno Si me pilláis en algún sitio Pues a lo mejor Tados unos días Sin contestaros No pasa nada ¿De acuerdo? Pero bueno Ya lo sabéis Cualquier cosa Lo dejáis en los comentarios Y poco más Ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!